Lelelelelelelelele, sí, porque aquí estamos celebrando pues el local, 35 años de resistencia aquí en Barcelona, en el Raval, un local que le ha servido hasta para sopa y seco a toda la humanidad, a todos los países que han pasado por aquí, gracias a ese local, gracias a este lugar que es el Ágora, que también nos lleva el local, que es un lugar de resistencia. Y ojalá los que nos vean, si nos ven ahorita, que se vengan para que esto va a empezar, aquí una rubita para bailar, por los vivos, por los muertos y por los que vienen, por el futuro, por el pasado y por el presente, aquí estamos listos ya. Y bueno, agradecer, la verdad es que la asistencia ha sido fantástica y a pesar de que el tiempo nos ha tenido en vilo hasta el final, lo hemos podido hacer todo hasta ahora perfecto. Pues gracias, felicidades para todo el mundo y larga vida al local, a las luchas y a las resistencias. La verdad es que no es este el escenario mejor y no, porque yo tenga que desmentir lo que has dicho, pero yo hubiera preferido también seguir escuchando la rumba catalana, pero ya veo que es un pensamiento que suscita francas adhesiones entre vosotras y vosotros, tanto más cuanto que me toca hablar de una materia que no es particularmente agradable, pero me parece que a tono por lo que ha explicado Iñaki, corresponde que le prestemos atención a estas materias porque si no la luz se nos va a ir antes de lo que pueda parecer. Se me ocurre proponeros cinco reflexiones sobre ecofascismo. ¿Qué dice la primera? Hace seis años publiqué un libro titulado Colapso. Tenéis, por cierto, algunos de mis libros ahí en la mesa de vuestra izquierda, de mi derecha. Y en ese libro, en el subtítulo, se incorporaba la palabra ecofascismo y la obra incluía un capítulo sobre esto último. Me interesa recuperar de manera muy rápida lo que a lo largo de los seis últimos años yo he contado cuando he hablado del colapso en relación con el ecofascismo. Mal que bien he dicho. Ya sé que la palabra ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista el partido de Hitler operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural que rechazaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización que postulaba, en su caso, el despliegue de prácticas de corte vegetariano todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. ¡Gracias por ahora, por forever y por siempre! ¡Arriba el local! ¡Gracias por ahora y por siempre! ¡Arriba el local!